Buenas noticias para Venezuela, pues vence a Paraguay y consigue el último cupo disponible al Mundial Sub-17. La Vinotinto Sub-17 venció con dos golazos 2-0 a su similar de Paraguay en el penúltimo partido del hexagonal final de Sudamericano de la categoría y obtuvo el último boleto disponible al Mundial Sub-17. Los goles vinotintos fueron obra de David Martínez a los 70 minutos y de Maiken González al 86. Venezuela vuelve a un Mundial Sub-17 luego de una década de ausencia. Excelente labor la del director técnico argentino Ricardo Baliño agarró a la selección nacional sin poder tener un tiempo óptimo de preparación y de igual manera consiguió lo que los chamos. Compitieran de tú a tú contra todas las selecciones y que lograran sacar los puntos claves para esta segunda clasificación de Venezuela en toda su historia a un Mundial Sub-17. ¡Bravo muchachos! Ustedes son todos unos héroes. Pues felicitaciones a nuestra selección Sub-17 de cara al Mundial. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Somos ADN Vinotinto.